Con la instalación de un cerco perimetral, autoridades de Tijuana impiden que más migrantes se instalen en el campamento de solicitantes de asilo de El Chaparral. Está más difícil porque la verdad, la verdad pues es de todos los días estar enseñando la credencial y si no tienen la credencial uno no lo dejan pasar. Los cercaron de noche con decenas de policías y con el argumento de que buscan incrementar la seguridad. A ofrecerle los servicios que tiene el ayuntamiento y asimismo realizar un censo, tratar de tener un pulso real de las personas que habitan el campamento. Solo se quedaron los que censó el gobierno. Nos tienen como enjaulados prácticamente. Esta hondureña pidió no revelar su identidad. Dice que días después cortaron la luz complicando la vida para quienes se quedaron. Antes teníamos la luz, se daba la cena a las 6 de la tarde. No podemos estar en oscuras tratando de darle de comer a la gente porque pues también tenemos que cuidarnos nosotras. Esta es la cocina donde preparan los alimentos que de manera gratuita reparten entre los habitantes del campamento. Cuando las autoridades cortaron el suministro eléctrico, mucho de lo que tenían en estos refrigeradores se echó a perder. Este activista y exfuncionario municipal supervisa respeten los derechos de la gente. Es la intención de desmantelar el campamento que a fin de cuentas es una buena iniciativa pero hay que hacerlo bien. De los 1.600 habitantes en el campamento, solo unos cuantos aceptaron reubicarse. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.